Hacen ellas algo solas, que creo que no. Vamos a ver, ¿cómo represento esta función? Dominio. Menos más, porque lo tiene escrito, ¿sí no? Y ahora que tengo que hacer el límite, cuando aquí estoy en 0 por la derecha... Hay que hacer la acíntota. Entonces, para hacer esto, yo lo que hago es coger un número por la izquierda y por la derecha. El 0,01 y el menos 0,01, ¿correcto? Para no comer mucho la cabeza. ¿Por qué tiene...? ¿Cero no es denominador? Siempre. Los pasos son igual al denominador a cero. X igual a cero. Puede que sea una acíntota vertical. Un poco de corte. Un poco de corte. Pero, vamos a ver, si tengo una acíntota vertical, con la acíntota vertical. Vamos a ver con los puntos de corte, pero ya estoy aquí. Pues, espérate, es que... Tú pasas 7 de todas las acíntotas. En fin. 101. 101 es más infinito. Vamos a ver, Rubén. En un... ¿Dónde están los animales? Sí, los animales se guardan en una ganadería, no. ¿Cómo en un... En un zoo. ¿Eh? En un zoo. ¿Cómo? En un zoo. En un zoo, no, y yo. Donde tiene las vacas y las gallinas y eso. Una granja. Tiene 100 vacas y un toro. ¿Cuántos rabos y huevos hay? 100 vacas y un toro. ¿Cuántos rabos y huevos hay? Vale, ya no digo más. No lo diga otra vez. Ya eso es la gracia. Dilo otra vez. Si quieres, y te ríes un rato. ¿Y te gusta o no te gusta? Hacérselo de matemática, anda. A ver si caes. Menos 99. Menos infinito. Pues ya está. Venga, ¿cuál es tu segundo paso? Puntos de corte. X no puede ser cero. Y esto nunca va a dar cero, así que no corte. Si aquí es cero, me queda uno partido cero, que es la asíntota vértiga. No puede ser. Y elevado a X igual a cero, no tiene solución. Tiene solución menos infinito. Venga, otro paso. ¿Qué es mayor que cero? Sí. La exponencia lo que llamo. ¿Otra? Después, simetría. Simetría es par. Si F de X igual a F de menos X. ¿Vale? Entonces, F de menos X es elevado a menos X partido menos X. No es igual que F de X. No es par. Y ahora, para que sea impar, F de X tiene que ser igual a menos F de menos X. O sea, menos F de menos X sería ponerle un menos a esto y quedaría elevado a menos X partido de X. Tampoco es impar. No par. No impar. ¿Cuándo una función es par y es impar? Ni idea. Lo acabo de explicar. Es que no está ahí aquí. No está ahí aquí. Vamos. Par. Cuando F de X igual a F de menos X impar, cuando F de X es menos F de menos X. Y esta no cumple ninguno de las dos, así que no es par ni impar. Cuando es par es simétrica respecto a la eje Y. Así. Y cuando es impar es simétrica respecto a esto. O sea, así. Lo haces así y sale lo mismo. Venga. Otra cosa. Continuidad. Continuidad no es continua, es continua. En todo R menos en el cero. Coincide con el dominio. ¿Vale? Y después, me han dicho que ha dado como una tan... Creo que es lo que tú has dicho ahí. Los límites. Claro. También sería interesante calcular. El límite cuando X tiende a más infinito. Y el límite cuando X tiende a menos infinito. ¿Vale? Si no queréis pensar mucho. ¿Y eso para qué es? Para dibujarla. Ah. Pues para dibujarla. Tenéis que saber por dónde va. 100 no me va a valer, ¿eh? Porque son números muy grandes. Voy a poner 10 y menos 10. Venga. E elevado a 10. Partido 10. 2202. Más infinito. Y elevado a menos 10. Partido menos 10. 0. 0 por abajo, ¿eh? Entonces tiene una asíntota horizontal también. Tiene una asíntota vertical cuando X tiende a un número de infinito. Tiene una asíntota vertical en X igual a 0. Y tiene una asíntota vertical por la izquierda. Una asíntota horizontal por la izquierda que es Y igual a 0. Más. Más. Derivada primera. Derivada de lo de arriba. Por lo de abajo sin derivar. Menos. Lo de arriba sin derivar. Por la derivada de lo de abajo. Partido de lo de abajo al cuadrado. ¿Qué da? ¿Vale? Ahora, ¿cuándo eso es positivo y cuándo eso es negativo? Esto es siempre positivo porque está al cuadrado. Y esto también. Es siempre positivo. Entonces lo único que puede cambiar es esto. X menos 1 igual a 0. X igual a 1. Me hago mi rayita. Como diría Maradona. Que se opera y parece más una tía que un tía. Pero bueno. Yo creo que eso es Photoshop. Ah, el 0 no lo puedo coger. ¿Por qué no puedo coger 0? ¿Por qué no puedo coger 0? Por lo de abajo. Ahí está. Menos mal que hay uno aquí. Pues lo demás no está. Ni está ni se le espera. Entonces 0,5. Hemos dicho que esto es positivo. Esto es positivo. Va a dar negativo. Entonces aquí va a ser decreciente. Y en el 2. Para ser positivo va a ser decreciente. Tiene un mínimo en 1. No me da la gana hacer la segunda derivada. No me da la gana. No. Con cabida y con vencida que le den por culo. No. No, no. No, porque no puedo tirar aquí media hora. Yo no sé cómo es la segunda derivada. No, no saben, no. No tiene ganas ponerte. Igual que yo tampoco tengo ganas ponerme. Y si tú no te pones, pues me voy a poner yo. Porque te pago. No me vale. ¿Tú? Sí. Por ejemplo ahí. ¿Qué tienes que hacer? Y la de la multiplicación. Y la de la división. No me va a hacer una cosa. ¿Y por qué no la quiere hacer tú? ¿Y por qué no la quiere hacer tú? Vale, yo la hago, pero no sé. ¿Cómo que no sabes? Bueno, vale. Puedo dejarme de tiempo. No, no tenemos tanto tiempo. Vale. Puedo hablar de tu más. Ya, ya. Pero no me diga que vaya lento. La segunda derivada es. Derivada de lo de arriba. ¿Qué es? Derivada de un producto. Derivada del primero por el segundo sin derivar. Más el primero sin derivar por la de la del segundo. Por el de abajo sin derivar. Menos el primero sin derivar. Por la de la del segundo que es 2X. Partido. X al cuadrado al cuadrado que es X a la cuarta. Primero. Puedo quitar una X de aquí. Una X de aquí y una X de aquí. Y me queda más resulón. Y luego puedo operar. Y abajo me queda X cubo. Y arriba. Elevado a X por X menos 1 por X. Más. Elevado a X por X. Menos 2 elevado a X por X. Más 2 elevado a X. Puedo hacer factor común. Elevado a X. Y me queda. X por X. X cuadrado. Menos X. Más X. Menos 2X más 2. Entonces me queda. Elevado a X por X cuadrado. Menos 2X más 2. Y para que esto sea 0. Me queda la ecuación de segundo grado esta. Y lo de abajo te queda negativo. No, pero el 0 importa. No tiene solución. Solo hay que ver. Si el 0 me fastidia algo. ¿Vale? El 0 me fastidia algo. ¿No? Cambia ese contraba con mesa. Pues cojo el menos 1. Cojo el 1. Si cojo el menos 1 me da esto negativo. Y arriba menos 1 me da positivo. Entonces esto da negativo. Si es negativo, ¿eh? Triste. Y para el 1. ¿Y por qué no da solución en nada? Me da positivo. ¿Cómo? Porque no tiene solución. No tiene solución esto. Esta ecuación de segundo grado no tiene solución. Pero esto significa cuando no te da solución. Que no es 0. Que siempre es positivo esto. Entonces. Tiene un punto de inflexión en el 0. ¿Vale? Cartílago de la nariz de una alumna que me lo preguntó el otro día. Les arranco la nariz y me como el cartílago de aquí. Venga. Ya está. Ya está. A ver qué hago con toda esta información. El rojo se hace con un resumen anterior. Aquí está el resumen hecho. Mira. Tiene una asíntota vertical en 0. Oye, yo conforme voy haciendo el resumen, la voy dibujando. 0 por la derecha más infinito. 0 por la izquierda menos infinito. Límite cuando x tenga más infinito es más infinito. Tira por aquí. Menos infinito 0 por abajo. Tira por aquí. Tiene un mínimo en 1. Tendría que saber cuánto vale en 1. Por lo menos en 1. Elevado a 1 entre 1 es. Pues el punto 1 es este más o menos. Y es un mínimo. Así que yo sé que por aquí vaya así. Me coincide con que es cóncava. Y en el otro lado, aunque yo no dibujé nada, me hago la idea. Eh, 2,71. Me hago la idea de que vas a hacer. Hala. Ahora voy a sacar funciones. Gracias. Gracias.